Jolbosch es un encantador paraíso que a simple vista te va a enamorar. Esta semana acompáñanos a relajarnos en Jolbosch, la isla más linda de Quintana Roo. Jolbosch es una isla ubicada al norte de Quintana Roo, que poco a poco se ha ido convirtiendo en un destino turístico famoso por la tranquilidad que aquí se respira. Con una población de poco más de un millar de habitantes, Jolbosch es el lugar perfecto para escapar, encontrar un momento de paz y conectarse otra vez con la naturaleza. Hola chicos, nos encontramos rumbo a la isla de Jolbosch, esta es en Quintana Roo, es una isla muy bonita, muy paradisiaca que tenemos muchas ganas de conocer, porque aparte de que nos las han recomendado, queremos descansar un ratito. No lo vi, para llegar está medio cañón porque está bien fea la carretera, está llena de rollos, y cráteres, y hasta cenotes. Para llegar a Jolbosch, hay que manejar hasta un pueblito llamado Chiquilá, y dejar tu auto estacionado en alguna pensión que te cobra más o menos 50 pesos por día, de ahí tomar un carrito y abordar el ferry que cuesta 120 pesos por persona. El viaje en ferry dura alrededor de 20 minutos, y es muy emocionante sentir que dejas todo atrás para ir rumbo al paraíso. Parece que llegamos en un muy buen momento a Jolbosch, porque mañana va a haber una competencia de veleros, entonces va a estar increíble. Al llegar a Jolbosch, te invade una sensación de tranquilidad, aquí la gente se mueve a pie, en bici o en carritos de golf. Nosotros pedimos un taxi en el puerto para que nos llevara al hotel, solo nos cobró 30 pesos. En Jolbosch, las calles no están pavimentadas, todo es de arena blanca, así que agárrate fuerte del taxi cuando vayas. En Jolbosch, el hotel de Jolbosch ... ... hotelito Jolbosch ... ... hotelito Jolbosch. Esta es la habitación, nos tocó habitación doble, es bien importante para nosotros como siempre que tenga aire acondicionado. ... su cocina, y este es el baño. Una vez instalados, corrimos a la playa para disfrutar ... ... de un atardecer que jamás podremos olvidar, y que nos recordó que son estos momentos de paz ... ... los que nos inspiran a viajar. Música Bueno, por si no lo sabían todavía, nos estamos quedando en Casa Azul, ... es un hotelito aquí en Jolbosch, está bonito, muy sencillo, pero también está baratito. Y no queda lejos del centro, quizás como a dos cuadras, ¿verdad? Por la mañana salimos temprano a recorrer la isla con Papantli, y encontrar algún lugar para desayunar. Notamos que la actividad en la isla empieza un poco tarde los fines de semana, ... y así estuvo bien, porque aquí vinimos a descansar. Todas las calles de Jolbosch te llevan al mar, si decides pasear sobre la arena, lleva sandalias porque hay muchísimas conchitas ... ... y caracoles en la arena, no te vayas a astillar. Música Música Nos enteramos que las playas de la isla son ideales para practicar windsurf, así que es normal ver atletas entrenando, o en ocasiones poder ver una competencia como ésta. Música Música La mejor hora para disfrutar de Jolbosch es por la tarde, la temperatura es perfecta para pasear o para jugar en el agua. Música 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 En Jolbosch estuvimos solamente un par de noches, y aunque hay muchas otras cosas por hacer, lo nuestro fue disfrutar el paisaje, descansar y sobre todo desconectarnos un poquito de nuestros celulares. Música Por estas dos noches en Jolbosch nos gastamos $3,458 pesos, esto incluye la atención del auto, el ferry, nuestro hospedaje y comida. En el próximo video los queremos llevar a conocer la ciudad de Mérida, y también vamos a estar explorando las ruinas de Uxmal, así que suscríbanse al canal si no lo han hecho, es muy buen momento para hacerlo, y si ya te suscribiste estate al pendiente, porque esta misma semana vamos a sacar un video especial dedicado para ti. Queremos mandar una felicitación muy especial a Raúl Guillermo Moreno, que te manda a felicitar a tu papi, y esperemos que la pases muy bien. Muchos saludos también a la familia Pardo Mendoza, Leti muchísimas gracias por estar con nosotros, y todos tus comentarios tan bonitos. Y bueno recuerden que estamos en Instagram, también estamos en Facebook, y nos encanta que nos dejes un comentario, también estamos listos para contestarte cualquier pregunta que tengas, acerca de los destinos que nosotros ya conocemos, y bueno pues no nos queda más que decir, gracias por seguir con nosotros, nos vemos en el camino.